Vámonos un rato al carajo Es donde quiero estar Escucha atentamente si te hablo Esto no da para más Estoy tan cansado de ti y de mí Que si te he visto no me acuerdo Por favor decime qué más da En la cama nos hacíamos pedazos Hasta el cruz sonaba más A tu lado yo no podía estar Mira cómo estaba de mal Estoy tan cansado de ti y de mí Que si te he visto no me acuerdo Por favor decime qué más da Qué más da Fuiste el picaporte de la felicidad Que ahora quiero cerrar Hoy me despido con total fragilidad Adiós y no te veo más Fue este picaporte de la felicidad Que ahora quiero cerrar Hoy me despido con total fragilidad Adiós y no te veo más Adiós y no te veo más Y ahora quiero cerrar Hoy me despido con total fragilidad Hoy me despido con total fragilidad Adiós y no te veo más Adiós y no te veo más Adiós y no te veo más Vámonos un rato al carajo Que es donde quiero estar Escucha atentamente si te hablo Esto no da para más Vámonos un rato al carajo Adiós y no te veo más Que es donde quiero estar Escucha atentamente si te hablo Adiós y no te veo más 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 Adiós y no te veo más